Mi nombre es Rafael Molina Rodríguez, vivo en Callecá, número 847, entre las cuartas del reparto Vista Hermosa, aquí en la ciudad de Santiago de Cuba. Soy expreso político. Quiero deducir delante del mundo de que ayer a las 2 y 10 de la mañana, porque hubo tirarse la puerta de mi casa un poco de chapapote, porque tenía un rótulo que decía, yo soy un paco, cambio. Salí a ver si veía a quién le había tirado, pero desgraciadamente no había nadie. Hasta ahora está allí el chapapote tirado en la puerta de mi casa. Usted recientemente salió de presión. ¿Qué tiempo pasó en presión? Cinco años de privación de libertad. ¿Por qué delito? Bueno, a mí realmente me acusaron por un delito de robo con fuerza, pero realmente no fue así porque yo en ese entonces estaba fundando un movimiento que se llamaba Movimiento de Acción Cívica. Ya con anterioridad a eso se me trató de involucrar en un asesinato y me detuvieron 54 días en cerdas de aislamiento entre la Unidad Provincial de Operaciones Policiales, la cerdas de castigo de la prisión de Aguadores y el régimen de máxima seguridad de Boniato conocido por Boniatico. ¿Usted ha recibido actos como este en otras ocasiones? ¿Ha sufrido? No, como este nunca había recibido. Sí he recibido de la prisión, incluso antes de salirse me dijo que realmente cuando yo saliera que la vida me iba a ser más difícil de lo que me fue en la prisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la prisión me tuvo una conducta siempre de rebeldía, nunca me quise vestir de preso, nunca quise participar en ningún programa educativo, nunca quise formarme para el recuento, nunca quise participar en las inspecciones, es decir, nunca cumplí con nada de lo que establecían ellos allí. Claro, usted tuvo preso por cuestión de ellos, por su activismo político que presentaron en ese momento. Así es. ¿Hoy a qué organización pertenece? Hoy a la Unión Patriótica de Cuba. ¿Y por pertenecer a tu organización sigue usted sufriendo actos de repudio, actos de violación contra sus viendas? Sí, pero esto es el preámbulo, el comienzo de una ola de represiva que se va a encadenar contra mía, porque ya desde que me faltaban cuatro o cinco meses para cumplir, empezaron a decirme precisamente que en la calle la vida se va a hacer más difícil. ¿A qué usted denuncia todos los actos de COVID-19? No, sin lugar a dudas, a la policía política cubana, ellos son los que me tienen amenazado desde que estaba en la prisión, no desde ahora. Yo siempre supe cuando saliera a mi vida a ser más difícil por mi activismo, porque en la prisión mantuve un papel muy portagónico en la prisión, incluso hoy en día la prisión, los presos en la prisión, yo he sido por ahí un paradigma, ellos me llaman a cada rato y ellos precisamente por eso me dijeron de que la vida en la calle me iba a ser muchísimo más difícil. Bueno, yo salí el día 18 del mes y año en curso, hoy estamos a 30, es decir que hace 12 días que salí y ya comienza lo que ellos prometieron, el hostigamiento, la represión, y ya comienzo yao. Y ya comienzo yao.